Aire, fuego, agua, tierra. El aire ruge. No hay fuego. No hay agua. Y sigue la tierra. ¡Tenemos que salir! ¡Todo va a estar bien! ¡Vayan a las colinas! ¡Ay, no! ¡Me lleva el viento! ¡Detengo! Sí, ya todos están a salvo. Tenga, esto le puede servir. ¿Todo en orden, Olaf? Oh, sí. A esto le digo controlar lo que se puede cuando todo parece no tener control. Ok, no lo entiendo. ¿De pronto escuchaste una voz y no se te ocurrió decirme? No quería preocuparte. Hermana, prometimos ya nunca ocultarnos nada. Solo dime qué está pasando. Desperté a los espíritus mágicos del Bosque Encantado. Eso definitivamente no es lo que creí que dirías. Alto, ¿dijiste el Bosque Encantado? ¿No nos advirtió de él nuestro padre? Sí. ¿Pero por qué lo hiciste? Fue por esa voz. Sé que suena a locura. Pero quien sea que esté llamándome es bueno. ¿Por qué estás tan segura? Mira nuestro reino. Lo sé. Es solo que mi magia lo puede sentir. Ana, yo lo puedo sentir. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. lo sé. Gracias por ver el video.